La segunda sala de la Corte determinó que la suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo laboral no viola los principios de igualdad y no discriminación, a pesar de que esta posibilidad solo beneficia al trabajador. La segunda sala de la Corte aprobó una jurisprudencia de rubro, suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo laboral, determinando que la circunstancia de que solo opera en beneficio del trabajador no vulnera el derecho humano de igualdad y no discriminación. Explica que la medida se justifica, pues busca solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, pues el artículo 123 de la Constitución y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases, además de que la subsistencia del trabajador y de su familia depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que refleja la importancia que tiene para él un litigio laboral. Por esos motivos, la segunda sala reitera que no procede la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, incluso bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país. En consecuencia, el hecho de que solo opere este beneficio a favor del trabajador, no vulnera los principios de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato está plenamente justificada y por lo mismo resulta proporcional, pues guarda una relación razonable con el fin que persigue poner en condiciones de igualdad al trabajador con el patrón.